¿Cómo está, alcalde? Gusto de saludar, alcalde aún, andando a Rentería. De que a poco hay menos de lo que yo pensé. Hasta el 18 de noviembre. 16 de noviembre. 18 de noviembre hay cambio de mando de la Municipalidad el 6 de diciembre, pero yo voy candidato a diputado, y como voy candidato a diputado tengo que salir un año antes de las elecciones, no es que me haya querido ir antes. Y las elecciones son el 19 de noviembre del próximo año, así que... Así que hay que salir del 16. Así es, pues. Así es. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Ocho años, ah? 16 años en la Municipalidad. Ah, pero 8 como alcalde y 8 como concejal. Y 8 como alcalde. Mira, ha sido muy bonita, especialmente que a mí no hay un hecho. Me estoy yendo de la Municipalidad, y además con una votación bastante buena. Tuviste la encuesta que se hizo en un diario regional, donde estoy con el 59% de aprobación, un 23% de rechazo, y un 14% que no contestaron. Y para una persona que ya estaba, había anunciado que se iba, no es malo, al contrario, es muy bueno. Y le agradezco a toda la gente el cariño y el apoyo que me ha dado. Siempre. Bueno, espero que siga ese apoyo. En otras cosas, ¿qué pasó con Maica en el sector ahí de las Toscas? ¿Hay un sentido, deseo de la comunidad de tiempo? Sí, de la sede social. Sí. Mira, Maica ha sido bien favorecida, porque tiene el pavimento hasta ahí, hasta donde está la sede, hasta la escuela. La escuela está funcionando extremadamente bien. Estudios habríamos estado con sus 80 personas, y capacito que es un poquito más de 100 personas, que estuvimos en Maica celebrando la inauguración de la sede, la sede social de Maica, una sede maravillosa, que realmente va a favorecer bastante ahí a la comunidad. La señora Alicia Martínez, que regaló el terreno al esposo, donde está la iglesia, va a estar atrás la sede, es decir, una presidenta realmente maravillosa. Y también le salió la PR por 1.200 millones de pesos, así que qué mejor. Nos faltan las luminarias, que dejamos todo listo para el cambio de las luminarias a las luces LED, que son cerca de 6.000 millones de pesos lo que se supone que... ¿Cuántos? ¿6 millones o qué? 6.000 millones de pesos lo que va a salir, las cambias de luminarias, todo linario. Ah, todo linario. Casco antiguo, casco... O sea, en realidad, urbano y rural. Ya, todo. Y eso va a significar también una economía, para el alcalde que venga, es casi el 50% que se economiza. Un margen va pagado dentro de la licitación a la empresa que se lo gane, y el otro margen le va a quedar para que puedan incorporar más luminarias al sector rural que era lo que se quería. Y con eso ya Maica y todos los sectores rurales están quedando en muy buena posición. Hemos afaltado muchos caminos, hemos gestionado, porque nos lo faltamos nosotros, nos falta el gobierno, pero sí hemos trabajado fuertemente con ellos durante muchos años, especialmente en el tiempo de Sebastián Piñera, que se afaltó casi todo lo que hoy día vemos en asfalto de Linares, ya sea La Posada, San Vitoral, todo lo que significa San Antonio Encina, Guapi Bajo, Guapi Alto... Claro, entre La Posada y el Camino de San Juan, por ahí hay pasadas que ahora están pavimentadas. Sí, y conexiones también, entre San Antonio Encina y San Víctor Álamo, la municipalidad ya compró, hizo la conexión por atrás para que no tengan que volver, había sectores donde la verdad que no podía, tenían que pasar en invierno por el agua. Se pavimentó La Vallica entre Panimávida y San Antonio. Sí, también, no, mira, se hizo mucho en cuanto al trabajo con Vialidad, trabajamos bastante bien, hay financiamientos compartidos, por ejemplo, Maitenes, todo el asfalto de Maitenes ahí, que daba vuelta por la escuela, todo ese asfalto le costó cerca de 17 millones de pesos a la municipalidad, lo demás lo puso Vialidad, igual que el puente, nosotros pusimos los tubos del puente, ellos hicieron el trabajo, dejamos ahí lugares como esos que jamás había sido intervenido, especialmente porque la cantidad de gente no es mucha, pero uno también tiene que darle solución a esa gente también, entonces, socialmente, el Estado no te podía dar la plata para eso, pero sí la municipalidad podía cooperar como para poder bajar el tema del plus social y significaba darle solución a gente que si no, no iba a poder nunca recibir esta solución. Es lo mismo que pasa en San Antonio Encina, San Antonio Encina, al final de San Antonio Encina, tenían el problema de que allá socialmente, al otro lado del río, habían 8 o 9 casas, socialmente innovadas para tener un puente, Don Neygui nos donó los terrenos del lado, comprábamos las cajas nuevamente de cemento, se instalaron y Vialidad nos hizo todo el trabajo que correspondía, ni siquiera tienen un puente realmente maravilloso donde verano e inverno van a tener conectividad. Es decir, son cosas que hacemos constantemente en trabajo asociativo con el Estado, con el gobierno de turno y nos ha ido bastante bien porque solucionamos casos que no lo pueden solucionar ellos de forma personal. Le quiero mostrar algo, contarle algo, traer a las imágenes lo que ocurrió en la cuesta de los cóndores por allá, cerca de la laguna del Maule, donde el fin de semana se liberó un cóndor por allá. ¿Qué sintió en ese momento? Oiga, fue realmente... Cuando el cóndor empieza a pasear, uno dice, ¿volará o no volará? Era una cosa que... Y esta vez fue especial, de hecho, Juan Carlos no es el primer cóndor que libera. Es el tercero. Y tercero, tercero, tercero cóndor que libera. Este lo encontraron, lo que están haciendo en las centrales de Paso, allá en la cuesta de los cóndores. Y la verdad que fue maravilloso, fue realmente increíble. El cóndor se posicionó, nos miró a todos. Cuando se pasé ahí... Y fue extraordinario. Yo había conversado con Juan Carlos el día antes, aquí mismo en el estudio, y era la cosa que se puede improntar el cóndor, que se acostumbra a que le den la comida y que no quiera volar. Y ahí dijo, hay que traérselo, hermano, pues si no hay otra. Entonces, cuando estaba ahí el cóndor, y la verdad es que uno está nervioso que iba a pasar con el cóndor, digamos. Ahí estamos mirando un poco estas imágenes de lo que ocurre. Y el cóndor es pesado. No, muy pesado. Este es un cóndor de 7 años, 8 años. Claro, y un cóndor vive como 60. El cuello no es blanco. Ya cuando un cóndor, por ejemplo, que están hoy día en la casa no es, tiene 40 años el que tiene. Por eso que tiene el cuello blanquito. Estos son cóndores jóvenes. Bueno, ahí estoy con mi señora, con María Paula, que fue una experiencia realmente maravillosa. Realmente, aquí demuestra que tenemos que cuidar mucho la casa no es. La casa no es no es solamente un tema, un zoológico, sino que ellos... Mira, mira ahí. ¿Viste? Cuando sale, uno dice, sale, se da vuelta, los mira a todos. Pero es que uno dice, ¿irá a volar o se va a quedar ahí? Porque si no, hay que traérselo. Si no, una es la posibilidad. Es una de las posibilidades que... Mira, y verlo así, con la ala abierta, verlo en esa posición, cómo se pasea, cómo se muestra, sin volar todavía y tomando... Ahí está tomando posición de los vientos. ¿Cuáles son los vientos con los cuales va a volar? Se pone para la foto. Se pone para la foto. Fue realmente extraordinario. No, pero ese minuto uno dice, ¿volará o no volará? Porque... Y él estaba congelado, ¿eh? Él lo encontraba congelado, tenía muy pocas pulsaciones, panitas de pollo se le dio, se le dio una serie de cosas como para poder recuperarlo. Dos meses y medio es la recuperación, en casa no es. Y ahí está, pero uno dice, se acostumbrará a la vía fácil que le den comiendo y no quiera volar, o no pueda. Puede caerse ahí al volar. Entonces, demoró. Mira. Mira ahí donde se pone. Ahí está ya tomando posición. Y ya dice, ¿qué voy a hacer aquí? Y se va. Qué cosa más linda. Imagínate. Y ahí es cuando empieza a volar y uno lo ve arriba. Recuperar un animalito que podía haber estado muerto en este momento y poder entregárselo a la naturaleza es realmente impresionante. Y ahí se sigue. Fue... No, impresionante. Eso es... Tercer cóndor que revelita y lo conversábamos aquí el día antes de la liberación. Entonces... Ay, sí. Estaba nervioso porque podría no volar. Pues eso es. Sí. O caer, sí. Porque eso cuántos kilos pesa y cualquier cosa que le falle pierde y caer. No hay lo otro en cariñarse mucho con la gente del zoológico. También. Explicaba porque si no después los cóndoros vuelven al humano y al volver al humano los tratan mal, los pueden matar, los pueden hacer cualquier cosa. Entonces, ese es el problema de liberar un cóndor que ya está familiarizado. De hecho, estuvimos los días anteriores estuvimos con algunos niños de la Alborá en el cual está el curso de mi hijo. Estuvimos en el zoológico y la verdad que fue impresionante verlo cómo se bañaba, cómo compartía con los otros, cómo... Él ya estaba como volado de un tronco a otro. Entonces, ya sabían que estaba la posibilidad de liberarlo y tengo entendido que estuvo 26 días. Ya. 26 días estuvo ahí en recuperación, pero llegó muerto. En esa parte, claro. Llegó muerto. Pero... Si nos explicaba la fecha Juan Carlos de la que llegó y todo, pero... Pero es... Es difícil el minuto porque perfectamente el cóndor se pudo haber improntado, que es la palabra, que se queda así No, me quedo con esto, son mejor ondas que están volando. Sí. Pero él es de las alturas, tenía que volar y voló. Y habían dos dando vueltas ya. Habían dos arriba dando vueltas, así que... Claro. Fue muy emocionante. Se suma, se suma a eso. Muy interesante. Y otra cosa interesante que... No me canso de mirar esa imagen yo. No, maravilloso. Y cuando se da vuelta los mira todos. Cuando los mira todos se abre de alas, se da la huella. Mira, mira a Juan Carlos como está ahí... Ay... No, fue impresionante. Esa parte... A mil pulsaciones. El problema, ¿vuela o se queda? Ese es el tema. Y verlo al lado, del porte que tiene el ala, son como tres metros de ala. Sí, tres metros. Y picotea fuerte, así que hay que tener cuidado con eso. Ahí se da vuelta como agradeciéndole a Juan Carlos. Se ganaba la foto y empieza ya a tomar posición para volar, ¿no? Se fue realmente impresionante. Sí, ahí... No, cuando se sale y se pone al lado ahí del... Y esa foto... Uno dice... Ahí se decide a volar el cóndor. No, esa foto es maravillosa. Y está esa cercanía. Sí, claro. Están cerquita de él. Sí. Ahí sale, se para, mira... Es inhumio. O sea, él no está con miedo a la gente. Y eso demuestra el trato que tiene dentro del... Sí. Ya ha tenido dentro el zoológico. Y ahí dice... De la casa nueve. Esto sé que vuelo. Arriba. Y ahí estaba también el caballero que lo encontró. Ah, claro. Y que llamó al SAC y se comunicó con Juan Carlos. Sí. Bueno, interesante. Y mañana otra cosa interesante. Homenaje a Juan Carlos de la señora de El Campo. A Juan Carlos de la señora de El Campo. Ahí estamos un poquito complicados con el tema de los paros que está hoy día. Uy, los paros. A nivel nacional. No solamente a nivel local. Igual, gente de la municipalidad no tiene ningún problema en estar ayudando ahí. Pero el problema son los colegios que íbamos a entregar el libro con muchos alumnos. Y vamos a ver ahí cómo lo vamos a hacer. Y la fecha es tan significativa. O sea, no podemos hacerlo en tres días más. Sí, es muy importante. Y el desfile. Y viene mi general, Vialobo, que estuvo viviendo acá. Él junto con el papá. Fue coronel acá de Linares. Y también viene ¿cómo se llama? El de la Casa de los Pernos, Cotroneo. Ya. Que asumió acá, asumió como general hace 20, 30 días atrás. Asumió como general también Linares. Así que vamos a tener aquí Hay que aprechugar ahí, ¿no? Que nos van a acompañar. Y por eso qué bonito que se haya hecho esto si nunca había sabido, podido hacer antes. Había una intención. Esto lo trabajamos con Michael Concha y gracias a Dios hoy día tenemos un desfile y un homenaje al nacimiento de Carlos Año del Campo. Y que esperamos también poder lograr con el tiempo que se está conversando el Club de Leones el tener también la imagen de Carlos Año del Campo en Linares en agradecimiento a todo lo que hizo por Linares. Sí, yo creo que Linares tiene una deuda de gratitud con Carlos de Bañes. Así es. O sea, aunque siempre lo hemos reconocido, tenemos avenidas, pero hizo mucho por Linares. Sí, es uno de los hombres que sembró en Linares y que estamos cosechando todo. Bien, pues alcalde le agradezco haber pasado a estar con nosotros un rato en los últimos 15 días que le quedan. Sí, no, quien tiene que agradecer soy yo y darme la oportunidad de despedirme de la gente de Linares y agradecerle a todo el mundo el cariño que me dieron durante 16 años, la posibilidad que me dieron de servirle. Espero que se haya cumplido al menos parte de los sueños que tenía la gente, que eso es lo que uno siempre desea como autoridad y político. y por otro lado pedir disculpas también porque uno tiene que saber pedir disculpas por si en algún momento me he equivocado en alguna de las gestiones que hice, pero siempre lo hice con una manera de tratar de hacerlo siempre bien y mejorar las condiciones de vida de mi gente. Así que... ¿Y la concejala en algún momento me equivoqué? Le pido la disculpa a la concejala, no, ahí muy contenta y con las pilas puestas porque va a recorrer todo Linares dándole las gracias a la gente, va a recorrer Linares viendo todos los problemas que hay y por supuesto que yo la tengo que apoyar estos primeros meses para que se alinee y sepa todo lo que significan los conocimientos de la DECO y de todo lo que significa que uno no aprende de un día para otro. Pero ella, lo importante es que ella ya en temas sociales ella ya está empapada y hacía ocho años que estuvo al lado mío trabajando conmigo y siempre no solamente como mamá preocupada de la casa y de su hijo sino que también al lado de su marido y ahora tengo me toca a mí poderle ayudar y acompañar en algunas cosas. La heredad es Colcalde muchísimas gracias. Gracias a ti Raúl y gracias a todos los que están escuchando y de este nacido. Muy bien.